Es un homenaje hasta el cielo, a ti, Teodosia Mauricio León, y tu legado en la eternidad. Neisy Cayupe, la voz tunantera por herencia, para producciones musicales, Galvez. Canta, baila y siente nuestra pasión por la tunantada. Ay, la vida, siento que se me va acabando, desde el día en que tú te fuiste. Ay, la vida, siento que se me va acabando, desde el día en que tú te fuiste. Con tu partida, tú me has dejado, un vacío aquí dentro de mi pecho, no puedo ahora soportarlo. Tanto cariño y tanta ternura, al cual tú me acostumbraste, ahora lo extraño. Con tu partida, tú me has dejado, un vacío aquí dentro de mi pecho, no puedo ahora soportarlo. Tanto cariño y tanta ternura, al cual tú me acostumbraste, ahora lo extraño. ¡Echa paso, echa paso, echa paso, un agujero! Así, así, Edgar Huatuco y Zenobia Perales, por Gioia Pampa. Ay, la vida, siento que se me va acabando, desde el día en que tú te fuiste. Ay, la vida, siento que se me va acabando, desde el día en que tú te fuiste. Con tu partida, tú me has dejado, un vacío aquí dentro de mi pecho, no puedo ahora soportarlo. Tanto cariño y tanta ternura, al cual tú me acostumbraste, ahora lo extraño. Siempre vivirás en nuestros recuerdos, Pedro Cayupe. Y ahí están las mujeres de toda tu vida, Marcelina Álvarez. Y Graciela Cayupe. Llevo a casa y tú ya no estás, es como la vela que ya se apagó. Preferiría ya no vivir más, hasta la vida yo estaría por ti. Con Nakamura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!